Julio 28 Mantenerse firmes, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5.2 Lectura de la Recomendada, Efesios 2, 11-22 Nuestra reconciliación con Dios depende exclusivamente de Cristo. Puesto que sólo Él es el Hijo amado y nosotros, por naturaleza, somos hijos de la ira. Este favor se nos comunica por medio del Evangelio, dado que este es el Ministerio de Reconciliación, a través del cual se nos lleva en cierta manera al reino de Dios. Pablo dirige aceptadamente, pues, nuestra mirada a Cristo como garantía segura del favor de Dios, de tal forma que nos disuada de toda confianza en las obras. Al utilizar la palabra entrada, nos enseña que la salvación comienza por Cristo. Excluye, por tanto, esos otros preparativos con los que los necios imaginan que pueden engranjearse la misericordia de Dios. Es como si dijera, Cristo no viene a ti, ni te ayuda, gracias a tus méritos. Arreglón seguido, añade que es por medio de la continuidad de ese favor como nuestra salvación se vuelve cierta y segura, lo que da a entender que la perseverancia no se basa en nuestras facultades y nuestra diligencia, sino en Cristo. Paralelamente, afirma que estamos firmes, lo que indica que el Evangelio debería arraigar tan profundamente los corazones de los piadosos que, fortalecidos por la fe, puedan resistir firmemente contra todas las argucias de Satanás y de la caña. El término firmes también implica que la fe no es una convicción mudable que dure tan solo un día, sino que es inmutable y está profundamente clavada en el corazón de tal forma que dura toda una vida. Así, pues, no tiene fe ni será contado entre los fieles quien siente el súbito impulso de creer, sino quien permanece constantemente y, por así decirlo, con un pie firme en el lugar al que Dios le ha llamado, de tal manera que esté perennemente aferrado a Cristo. Meditación Estar firmes en esta gracia de Dios es su gran privilegio y una misericordia inestimable. Solo estamos firmes por causa de Cristo y de su obra, y eso no deja lugar alguno para la jactancia, sino tan solo para gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios. Si estás firme en esa gracia hoy, alábale por tal misericordia y apóyate en ella al afrontarte a las tentaciones y las pruebas de cada día. Julio 28 La gracia te libera de aparentar lo que no tienes y de jactarte de lo que no has merecido. La apariencia es una parte grande de la cultura de la humanidad caída. Tal vez aparentas cuando cuentas una historia, de tal manera que te hace ver más como un héroe que como un incidente en la narrativa. Tal vez aparentas cuando hace que tu trabajo se vea como más importante de lo que realmente es. Tal vez aparentas cuando te las ingenias para financiar una casa que es mucho más cara de lo que puedes pagar. Tal vez aparentas cuando te esfuerzas ver tener amistades con personas que son mucho más pudientes y mejor posicionadas de lo que jamás llegará a ser. Tal vez tu apariencia sale más a la luz cuando actúa como si tuviera mucho más entendimiento teológico del que realmente tienes o como si estuviera mucho más comprometido con el ministerio de lo que realmente estás. Tal vez aparentas cuando presentas tu matrimonio como más maduro y pacífico de lo que jamás ha estado. O tal vez aparentas a fracasar en buscar ayuda cuando has llegado a tu límite como padre. Tal vez tu apariencia es una falta de exposición a rendir cuentas a la persona junto a ti sobre tus propias luchas en la misma área de pecado que él te acaba de confesar. Tal vez tu falsedad sea la gran barrera que has construido entre tu refinada persona pública y los desordenados detalles de tu vida privada. Tal vez te engañas a ti mismo diciéndote que eres más justo de lo que realmente eres. Esta es la pregunta que necesita enfrentar. ¿Hay algún lugar en mi vida o alguna parte de ella en la que esté aparentando? ¿Existe algún lugar donde pretendes ser algo que no eres o donde te gastas de algo que jamás has hecho? Yo pienso que existe apariencia en nuestras vidas debido al deseo en nuestros corazones, por ser más independientes, sabios, justos y fuertes de lo que en verdad somos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 a 9 Alabado sea Dios, cuya gracia libera a todos sus hijos de la clavitud a la apariencia. ¿Por qué sucede esto? La gracia de Dios ofrece lo que tú y yo no podemos merecer y perdona los errores que sí hemos cometido. La gracia altera de forma radical tu identidad y tu esperanza. Tu identidad no es lo que has alcanzado o lo que las personas a tu alrededor piensan de eso que has alcanzado. No. Como resultado de la gracia, tu identidad está cimentada en los logros de alguien más. Tu esperanza no está basada en lo bien que te va, sino en lo que Jesús ha hecho por ti. La gracia te invita a ser real y honesto. La gracia reconoce lo que Jesús ha hecho por ti. La gracia te permite vivir libre de las falsas esperanzas e identidades de la apariencia humana de una vez por todas y te permite descansar en la identidad honesta y estable que puedes encontrar en Jesús y en su obra eterna a tu favor. Para profundizar y ser alentado en Mateo 6, 1 al 4.